Hoy vamos a jugar Minecraft pero tenemos armaduras especiales hechas con distintos bloques Que además nos darán nuevas habilidades Tendremos una armadura de madera que cada vez que recibamos daño Tarará todos los árboles del alrededor También una armadura con TNT que nos hará volar por los aires Además de muchas otras Así que si te gusta este tipo de vídeo recuerda dejar tu like Y a ver si este vídeo puede llegar a mil likes Y para eso ¡Estarremos con Arsile! ¿Qué pasa, bojo? Arsiles, estamos preparados hoy para pasarnos Minecraft con armaduras custom No, adiós, me voy Arsiles Yo no me voy a salir de esta cueva Bueno, cueva Hasta que la gente no deje su like y se suscriba al canal No, me niego Bueno, pide likes, pide likes Quiero 999 999 likes, ¿pueden ser mil? Sí No, estamos con descuento Descuento navidad Vale, pues ya lo habéis oído 999 likes Ahí estoy ¡Elo! Menos mal Menos mal que la gente ha dejado su like Y ahora sí, Arsiles Vamos a empezar a coger maderita ¿Cómo? No, coger, no Agarrar Bueno, coger Me gusta más coger Yo no cojo la madera A mí me gusta coger madera Bueno, pues nada A ver, tú eres el de rarito, no yo Vale, escucha Entonces, ¿cómo se hace la armadura esta? Porque la verdad que no me va a quedar claro Cuando le das al librito Vas a ver que hay armaduras distintas Por ejemplo Wooden armor Rompe árboles cuando recibes daño Ah, y necesitamos un iron nugget ¿Tienes un nugget de pollo? No tengo ni iron ni nugget Se me ha ocurrido una idea ¿Idea? ¿Aquí, Alex? Allí hay una aldea ¿Y dónde hay aldea? ¡Oh! Hay una herrería, niño El golem Le arrancamos un pedazo de su brazo Tranquilo, yo te paso la piedra No te preocupes Porque yo aquí soy el ratatopo del día de hoy Gracias, pedrero Ahí tienes la mitad Así con hacernos un piquito Ya es más que suficiente, en verdad, ¿no? Yo me voy a hacer un pico Un hacha para ir tirando, ¿sabes? Porque si no Acabo de intentar hacer un palo de piedra Así de con eso te digo todo Bueno, a ver Así está el nivel, ¿sabes? El nivel está para eso Sí, sí La verdad que estamos bastante profesionales últimamente Deberíamos de dormirnos una siestecita, ¿no? Yo creo Yo estoy en la aldea No sé dónde estás tú Yo ahora mismo cogiendo paja ¿En la aldea? Sí Qué pedazo de desgraciado tú Mira, hola, Arti Hay mucha paja, no te preocupes Hay paja para todos, tío Es verdad que ahí no está el pajero Me voy a dormir Duerme, Vladimir A ver si encuentro una cama aquí Ahora sí Estamos nuevos Buenos días, Jesús, Herón La casa se está quemando Perfecto Justo ahí está ¡La casa se quema! El herrero, el herrero Entra el herrero rápido, niño Lo salvo, lo salvo, lo salvo ¡Ah, me quemo yo! ¡Me quemo yo! ¡Salvo el cofre! ¡Salvo el cofre! Me llevo todo, me llevo todo Espérate, me he llevado lo importante Me voy a cagar en la leche Me voy a cagar en la leche ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cagable, niño! Pero ¿de dónde se ha salado esa lava, tío? Esto está saboteado Ya está, no hay más lava, la he quitado Me cago en la leche, tío Bueno, pero la verdad es que la casa del herrero ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, señor herrero! No ha sido mi culpa O sea, yo me he despertado y he visto que estaba ardiendo todo ¡Ale, psico! ¡Golen! ¿Dónde estás? ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo! Con tres ya no me pega, ¿no? Ya no te pega con tres, efectivamente Es que me da mucho miedo, tío Me pone la cara esta, tío ¡Oba! ¡Vamos! ¡Qué hierro! Tenemos hierro Pon la mesa Pásate un poquito, ¿no? En plan... Toma ¡Oh, no! ¡Ah, ya está! Pues uno ya tenemos suficiente para los nuggets ¡Uy, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer! ¡Me da! Un segundo, que estoy crafting, crafting ¡Hala! Dale clic derecho en el fondo de la mano del esqueleto ¡Oh, funciona! ¡Eh! ¡Yo también la tengo! ¡Ostras! Se me ha puesto encima de los niveles de experiencia, Arciles ¡Es verdad! Yo lo tengo también, ¿eh? ¡Qué guapo! ¿Y esto qué hace, tío? A ver, ponte aquí cerca del árbol ¡Acercate, acércate! ¡Acercate aquí! ¡Mira lo que tengo! ¡Ah! ¡Acabas de talar toda la casa! ¿Cómo? ¡Mira los troncos! ¿Estás viendo la casa? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Madera, madera por doquier! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Qué guapo! ¡Es una pasada esto, eh! ¡Así se puede talar rápido! Toma, tercero, una flor para una bella dama ¡Muchas gracias, caballero! ¡Ah! Escucha, con la paja te puedo hacer una armadura de paja Ya, me hubiera encantado hacérmela Pero soy tan bobo que me he gastado toda la paja en panes Yo, yo tengo, yo tengo, ¿eh? Espera, espera, he pillado pajas Son ocho, ¿no? ¿Has visto? Son ocho, sí Ocho de paja Voy con ocho de paja para allá Seguramente te quise el daño por caída ¡Ay! ¿Cómo se hace la armadura de paja? ¡Ah! ¡No! Ya lo he visto Lo he visto, Jesús ¡Ah! Que es con trigo Vale Sí, es con trigo ¡Ahora sí! ¡Ya la tengo, Arciles! ¡Me la coloco! ¡Pum! Armadura de paja Magnetiza ovejas y vacas ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué hace eso? ¡Ah, mira, hay un gatito! ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Pero... Eh, Jesús, Jesús Lo que estás haciendo es ilegal en varios países del mundo ¿Qué hacen las ovejas? ¡Me están siguiendo! Pero deja las ovejas en paz, por favor ¡Arciles! ¡Me están cogiendo las ovejas! ¿Cómo? ¡Es un problema! ¡Uñe de ellas! ¡No puedo! ¡Arciles! ¡Te atacan! ¡Vas pasadas! ¡Vas pasadas! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Que te voy a dar a ti sin querer! ¡Ah! ¡Mata a mí! ¡Yo no soy la ovejas! ¿Qué? ¡Te lo dije! Eso no me ha gustado, la verdad No ha estado muy open ¡Tenemos aquí la de cristal! Oye Podríamos hacernos la de cristal Pero claro Necesitamos cristal Para eso necesitamos Arena ¡Arciles! ¿No querías arena? ¿Aquí tienes arena? Ya tenemos bastante arena Estoy bastante heredoso ya, ¿eh? Eh... Por cierto Arciles Ahora que lo pienso No hemos hecho la armadura de hierro Lo sabes, ¿no? Bueno, pues no sé Luego encontramos hierro Hacemos la de hierro Y... Ya está Pero claro Es que yo ya tengo hierro ¿Cómo? ¿Cuánto hierro tienes tú? Ah, pero tengo dos Tengo dos Son tres creo Claro, son ocho de hierro, niño Son tres ¡Eh, mira, mira, mira! Jesús, aquí hay una cosa ¡Uh! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Oh! ¡Escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, un bloque de oro! ¡Oh! ¡Un Rolex, loco! ¿Quieres un Rolex? ¿Un Rolex? Mira, un Rolex Para ti Te lo regalo Eso es un amigo A ver si me regalas uno, ¿eh, Arquile? Lo tengo ahí en la mano izquierda, tú Cuando quieras me regalas uno, ¿eh? Efectivamente, lo has dicho tú Cuando yo quiera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bobo eres! ¡Escucha! Dime Aquí hay un bloque de oro Si tuvieses así de casualidad Un pico de hierro Lo tengo Porque, a ver, ¿cuántos nuggets te quedan a ti? Nuggets siete Vale, y a mí me quedan otros siete Si tú me das tres nuggets No, dos nuggets Ya es suficiente Entonces me hago así Hago así Y ya tenemos el piquito de hierro ¡Ja, ja, ja! No es hierónico No es hierónico, efectivamente Le quiero pegar al de Minecraft ¡Eh, una aldea! ¡Eh, un templo, un templo! ¡Oh, y sabe lo que hay en el templo! ¡Eh, tesoro! ¡Ah, hierro, hierro! Un momento ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Ah! Nada, que es satisfactorio siempre hacer eso Escúchame, escúchame ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, qué haces! ¡Pera, pera, 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 pera! Que vamos a... Que vamos... En mi mesa Hago así Colocamos la arena Ah, la arena a quemar, ¿eh? Claro, ponemos esto ¿Por qué siento que me están intentando... Que no, que no Mientras vamos a por el TNT, loco Entretener, ¿eh? ¡Ah, no pises la placa! No pasa nada ¡Cuidado! ¿Hay algo? Bueno, hay un... ¡Oh, hola, hola, hola! Hay una smith interplate No sé para qué vale eso No tengo ni idea Escucha, hemos tenido mala suerte que nada Sí, la verdad es que sí ¡La tengo! ¡Arxiles! ¡Armadura de cristal! ¿Qué hace esa? Creo que ponía algo de... Hacerme invisible, ¿no? Ya lo he visto ¡Oh, oh, oh, oh! Pero si soy invisible ¡Ya, ya estás invisible! ¡Mira, loco! ¡Hala, pégame! ¡Tarda poco en irse, la verdad! ¡Uh, soy invisible! Bueno, más o menos invisible, ¿eh? Yo te veo la armadura ¡Pégame, pegame, pegame, pegame me más! ¡Pégame, pegame, 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 pegame Le puedo hacer culo boca a este Ahora sí, la tengo aquí, Arsílex TNT Armor Mira lo que hace ¿Qué hace? ¡Pum! ¡Adiós! Te ha ido a Narnia, tú ¡Qué guapo! ¡Adiós! Menos mal que tengo la de cristal Está guapo, ¿eh? Está guapo, sí, me gusta ¿Me tiro un pelo, lo mato? ¡Pum! No me lo puedo creer, Arsílex ¡Mira esto, tío! ¡Adiós! ¡Mira esto! ¡Dios, qué guapo! ¡Pedazo de burra! ¡Qué burra! ¡Un camello, loco! Es la primera vez que me montan uno, tío Quédate ahí, te voy a enseñar una sorpresa Tráeme la sorpresa, Arsílex Yo estoy disfrutando de mi camello ¡Ay, qué bonito! Toma, Jesús Este es el regalo que te doy ¿De dónde has sacado esto? Pues del templo ¡No! Había uno en el templo ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Está flama! Vamos, Arsílex ¡Dale, dale ahora! ¡Uh, uh, uh! ¡Ya tengo nombre! ¡Dormilón! ¡Emilio! A ver, todo ha sido un juego de palabras He empezado por camello Camello, camello, camilio De camilio, Emilio Y así Vale, lo llamamos Emilio Vamos a ver cuál es la siguiente armadura Que tendríamos que hacer La de cobre Esa es más facilita Y la de... ¡Ah, claro! ¿Qué pasa? ¡Que no hemos matado al golem! Déficit de atención De verdad O sea, me pongo a ver una cosa Y de repente me voy a la otra Porque veo otra ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea Ah, sí Ahí está Cuidado, Arsílex Cógelo tú Porque hay partículas Cógelo, cógelo Que me duele la barriga ¿Pero qué? Un pelete, tío Que se me ha escapado Y ahora con esto Puedo hacer La golden armor Cuando golpeas a un enemigo Se convierte en oro ¡Soy Midas! Mira aquí, cobre tú Pilla, pilla cobre Que necesitamos ¡Ah, hay un esqueleto! ¡Hay un esqueleto! ¡Pégale, pégale, Jesús! Mira, se ha convertido ¡Lol! ¡Es de oro! ¡Adiós! ¡Es de oro, chaval! ¡Soy Midas! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, loco! ¡Que se ha transformado en oro! ¡Ya lo he visto, ya! ¡Adiós! Ahora vengo Voy a buscar hierro Que aquí creo que he visto No tengo daño por caída Con la de cristal, eh Me acabo de dar cuenta, eh ¿Cuánto hierro se necesita Para la de... Ocho Ocho, pero ocho lingotes Son nuggets, tío Ocho lingotes Ocho, pues tengo doce Tú ya tienes lo tuyo, ¿no? Realmente ¡Eh, mira! Lo he transformado en oro A este ¿A quién? Has quedado Porificado Ya hay suficiente cobre Para hacer la cosa esta, por cierto Voy para allá La de cobre Es lo que hacía ¡Uh, uh, uh! No lo sé Vamos a hacer la de cobre ¿No? Hemos dicho Así que... ¡Espera, Jesús! Jesús ¿Qué pasa? Mira, yo ya me he hecho la de hierro, ¿vale? Me la he puesto Ahora, pégame ¡Archilio, te he convertido en un golem! No, yo estoy aquí ¿Hola? Digo Escucha, que matamos al golem Conseguimos el hierro No he sabido ni que... ¡Ah! Ah, que tú no te transformas realmente ¿Qué pensabas? ¿Que yo me he transformado? Escucha, que te he pegado Y de repente ha salido el golem Y me estaba mirando Y pensaba que eras tú, tío Vaya, vaya, vaya Vaya cogote, niño Vaya cogote tengo A ver, voy a hacerme la de... Cobre Tengo cobre, ya está Me la coloco a ver qué hace esta Eh, velocidad No sé qué Un... No sé Algo guapo hace para los enemigos Cuando le pegue Si pego algo ¡Oh! ¡Casi me mato! Retiramos el casi Mejor retirarlo, sí ¡Ey! ¡Has convertido en oro! ¡Ya llegó, Archi! ¡Ya llego! Pues... ¡Corre porque se te parecen ya, eh! ¡Ay, qué guapo, eh! También te lo digo Está flama, eh Voy a hacerme la de hierro, ¿no? Vale Lo que haces es spawnear un iron golem Pegamos a este, a ver qué pasa Le voy a pegar el de oro, ¿vale? Espérate, espérate Es que yo tengo la de cobre Y me da miedo, tío ¡Mira, mira! ¡El de oro! ¡El de oro! ¡Le estoy pegando no hace nada! ¿Por qué es tuyo? Que no, es que lo has convertido en oro ¡Ah! Entonces no te puede pegar Pero mira, da hierro A pesar de ser de oro Es que tengo miedo, Arcilex Si le pego a ese lo mismo, muero Yo creo que no muere Porque, claro, lo vas a convertir en oro ¡Pégale! El problema es el... Eso es el problema ¿Me has visto? Sí ¡Arcila, arcila, arcila! ¡Corre! Claro Claro Es lo que pasa Tengo miedo de pegar Literalmente tengo miedo de pegar A cualquier cosa ahora mismo, tío Porque voy a estallarme un rayo Que me va a matar Ya ¿No hay una cosa que me quite los rayos? Sería increíble Lo que sí que corro Que flipas, ¿eh? ¡Armelo a algo bueno Te estás llevando! Me da miedo pegar, tío ¿A quién? A cualquier cosa Te pego yo, chaval Mira, pimba, pimba Pegao Es que si le pego y sale un rayo ¡Más a todo de hierro! Buah, qué suerte La posibilidad de uno en un millón ¡Eh, diamante! ¡Epa! ¡Ahí va! Me ha salido un golem Solo hay uno de diamante ahí ¡Ah, bueno! ¡Eh, diamante! Arci, tengo miedo de pegarle a los creepers Bueno, que se van a ocupar Tú tranquilo Que de eso se van a ocupar los golems ¡Cuidado, Jesús! Claro Si te metes en medio de dos creepers Pues tú verás ¿Qué esperabas? Vale, vale, vale Estoy recibiendo daño Estoy recibiendo daño a posta Para que aparezcan creepers ¡Ah! O sea, creepers no Para que aparezcan goles Vale, tengo pólvora Perfecto ¡Eh, lápiz a la luli! Mierda, mierda Soy bobo, soy bobo Soy bobo, soy bobo Le has pegado, ¿verdad? Le he pegado al esqueleto Se me ha olvidado, tío Claro Más de una cama Más de una cama Más de una cama Mientras voy a por el diamante ¿Eres bobo o qué? La distracción Yo tengo dos ya, ¿eh? Uno Dos Tres ¡Ah! Pues yo he visto más diamante Ahora mismo Eh, más diamante, ¿eh? Yo estoy buscando A ver si encuentro más diamante Pero de momento No hay más diamante ¿Cuánto tienes tú? Tres Yo con este voy a tener Suficientes Yo creo para la armadura A ver Cinco Espérate Seis Siete Siete Ocho Arciles, necesito uno nada más Si me das uno Hacemos la armadura A ver, me lo puedo pensar, ¿eh? Arciles, es un préstamo Es un préstamo Luego te lo devuelvo Sí, sí, tranquilo, te lo presto Te lo presto Pásamelo, Arciles Te lo devolveré, te lo prometo Eh, me falta hierro, loco No tengo hierro ¿Tienes hierro? Cuidado, Arciles Arciles, corre Corre Tranquila, máquina ¡Bimba! Un, un, una pepita Arciles, ¿te acuerdas que te dije Que te lo devolvería? Sí, me mentiste No, mira, mírame Atento ¡Adiós! ¡Cuánto diamante! ¡Pilla, pilla, niño! Arciles, la vida te ha recompensado Por ser buena persona Perfecto Recompensación purísima Me lo llevo todo Me haces la armadura entonces De diamante completa Lo malo es, claro La armadura esta No la podemos reemplazar Pero bueno Ya, esa no Pero bueno, da igual Tenemos suficiente, ¿sabes? Es verdad Eh, hay aquí la pasada, Luri Tú has dicho que hay una cosa Con la pasada, Luri Eh, sí Viene un creeper Viene un creeper ¡Corre! Es que si no le puedo pegar ¿Tú sabes lo que puedo liar Si le doy al creeper? Ya, ya Lo conviertes En creeper eléctrico Tú imagínate Un creeper eléctrico aquí Ah, bueno, espérate Que se me estaba olvidando Me voy tirando pedetes Por todos lados Hay lapizlazo en el techo Ahí está Estoy quemando la vida Se me ha ocurrido un truco ¿Qué truco? Atención Atención el pro player Del año, Arcilex Creo que me puedo llevar Un slam y todo Por este clip, ¿eh? A ver, slam Primer intento ¿Vale? Ojo, eh Nada mal Segundo intento ¡Ahora! Ah, pero ¿por qué me quedo Tan corto ahora? Arcilex Acá te ves esto, ¿no? ¿Qué has hecho? Que si shifting En el aire Lo convierto En diamante Caval ¡Qué locura! Ya tengo Diamantitos O sea, Dios Tengo de todo Ya Vámonos, Arcilex Vámonos para allá Mira Adiós, adiós, adiós Adiós Bueno, bueno Bueno Vaya liada Tú Vamos a hacer La armadura De la pilasuli Pero necesito hierro ¿Tienes hierrito? Pará, hace por tu nugget ¿No tienes más lapildad azul y no para mí? Sí, tengo mazo Ah, pues pásame nueve, ocho Toma, todo No, todo no Con toda la mierda ¿Qué hace esta malvadura, por cierto? Eh, no sé qué, suerte, bla, bla, bla Múltiple bloque, alminar, encantamientos, inventario No sé, le doy Me lo coloco Ah, pues está guapo, ¿eh? Tiene mazo en costa No sé, sí, la verdad, parece que sí ¡Lo tengo! ¡Ahí tengo suerte! ¡No manches, güey, lo que acaba de pasar! ¿Qué basta? ¿Qué tienes? Al recibir daño, se me acaban de encantar todo el inventario Incluido las manzanas, todo Mira el lado bueno Tienes una manzana encantada Pero no es de oro O sea, eso sí, la verdad Mira ¿Qué pasa? Salen tres bloques de cada uno, mira ¿Ahí es verdad? Toma ¿Puedo picar, Bedro? Hola ¡Aparta! No, 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 como le pega el led No, 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 no La liamos Vale, me voy Ya está A ver, rompe la Bedro Niño Voy a romper la Bedro No se rompe, ¿eh? Eh... No No lo veo posible, ¿eh? Yo tampoco Pero ¿y cómo vamos a conseguir eso? No tengo ni idea ¡Cállate, pelotudo! Nos faltan dos armaduras Bueno, tres armaduras ¿Tres armaduras todavía? ¿Cuáles son? ¿La del portal es una? ¿Cubo de portal? Tengo una idea ¿Tienes hierro tú? Bueno, sí tienes, ¿no? Sí tengo hierro Yo tengo obsidiana Eh... Hay lava aquí al lado Podemos hacer más Vamos para allá Arquito hecho Y ahora con el arco Sí que puedo pegar A los creepers Yo tengo hierro obsidiana, tú Vale Eh... ¿Dónde estás? Aquí abajo Donde el charco de lava gigante Voy contigo Termina Pero... Vamos, joder animal ¡No! ¡Claro! ¡Me cago en los creepers! Pero ponme el agua ¡Me cago en la leza! ¿Pero por qué me ha aparecido un creeper ahí? ¿No te ha aparecido un creeper? ¿Es que me pegaste a mí? Pero si no te estoy pegando ¡Ponme agua! ¡Ponme agua! ¡Ponme el agua, por favor! Ahí está Ahí está ¡Oh! ¿Pero por qué me quemo solo? No tengo ni idea Toma, toma ¿A lo cual le ha pegado un golem o algo? No, no le he pegado Toma, toma Corturidotú Tengo problema No sé de dónde se ha ido el hierro Pues a matar uno de estos ¡Uh! ¿Qué haces en fermo mental? ¿Qué haces en fermo mental? ¡Que le he pegado a uno! ¿Qué pasa? ¿Que te va a matar? ¿No coges mis cosas? No, solo la experiencia Pero, pero, pero Casi me explotan las cosas, animal Perdón, perdón Un pezete Pongo esto aquí Y ya está Pero ahora ese que hace ¿Y ese cubo? Pásate un cubo de esos Pásate un cubo de esos Toma Necesitamos ocho de estos ¿Y dónde sacamos tanto hierro? ¡Tengo una idea! Quemarlos como si fuera una granja ¡Exacto! Eso es lo que me se me ocurrió a mí ¡Vamos! Por eso estoy haciendo aquí La zona de la quemación ¡Ayúdame! Vas a ver Te voy a hacer un truco Un truco del almendruco Va a flipar en colores Va a decir A ver, quiero ver tu truco Y el truco está En que vamos a hacer Magia potagia Magia borracha Pongo este cubo Lo pico Me dan tres Pongo este cubo ¡Alto capo! Me dan más Vale, coloque y yo pico Coloque y yo pico Y ya está Así que no necesitábamos hacer La granja de hierro, ¿sabes? Madre del amor hermoso Y yo ahí esperando a que tú Cosa que hicimos, en verdad O sea, ahí está Ya hecho No sé si lo sabes Sí, la verdad Perdón Tenemos que hacer cubos Ahora ya tenemos hierro Toma, 18 Creo que necesitas tú 8, ¿no? Y yo 8 Bueno, yo necesito uno menos Porque ya tengo Nuggets Necesito nuggets Ah, ya tengo los 8 Hago así Y ahora sí Escúchame Cambias de dimensión Cada vez que recibes daño Que sé, que sé, que sé Entonces yo hago así Adiós así, Alex ¿Qué? ¡Me he ido al Nether! ¿Qué hablas? Quizás un poquito más ¡Ay, estoy en el Nether también! ¡Hola, sí! ¡Me he ido, Alex! ¡Oh, oh! ¡Me voy! Estoy en el... Cuidado, cuidado, cuidado Me ha dado mucho miedo Hacer lo que estoy haciendo Pero lo estoy haciendo ¿Me ves? Sí, te vas a teleportar otra vez No sé si lo sabes Ah, cierto Ah, no sé Vale, no, 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 no Espérate Ahí Salta ahí Así, ¿no? O así, claro Vale Está todo controlado, amigo Vale No shiftear ¿Tú crees que vas a poder matar al dragón Con lo que tenemos ahora mismo? Hombre Además, tengo flechas Le puedo dar un flechazo que flipas Oye, hasta flechas lo matas Si quieres lo digo más, ¿eh? Primero habría que romper Bueno, espérate ¿Y si le meto un flechazo de primera? ¡Que es de oro, dragón! ¿Por qué el dragón es de oro, tú? Porque es a todo Gucci, tío Vale, le he dado uno En verdad creo que estaría bueno Que vengan muchos goles Hombre, la verdad es que... No, no podemos hacer que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pegado? Que se acaba de quedar quieto el dragón, tú ¡Has corkelado el dragón, Jesús! Espera, vuelvo, vuelvo, vuelvo Que es que estoy en otro mundo ahora Estoy en el Nether Ahora sí ¿Cómo te lo explico? Que la ha bugueado ya La verdad es que lo que estoy viendo en este momento Es algo impresionante Que se ha quedado ahí Sí Y mira quién está pegando todo el rato ¡Ojo! ¡Mi golem! Pero no le hace daño porque... Tu golem está haciendo... Claro, porque se está curando con la torre La rompí Quería poner la flecha dentro de un cofre Y a ver si se... Bueno, se multiplicaba Pero no Pero no No No, definitivamente no Vale, ahora sí, Arcilex Está roto todo Tengo infinidad en el hacha Está guapo, la verdad Está guapísimo, ¿eh? No está, no existe Pero... Pero Golito... Golito está ahí golpeando En las pelotas Que es donde duele Gente Aquí tenemos... El... ¿Quién me ha pegado? A ver, Golito va por detrás No me lo puedo creer, tío Vale, a ver, Arcilex Tengo el huevo del dragón Como no moría Hemos tenido que sacarlo, la verdad Porque, claro Es que se ha quedado un poco bugueado Pero está guapo, ¿eh? Y ahora voy a hacer La armadura definitiva Dragon Armor Acabas el juego Cuando recibes daño ¡Dragon Armor! A ver ¿Qué es esto? ¿Me lo pongo? ¡Que el dragón lo ha bugueado! ¡Ahora se ha puesto! Creo que está yendo esto un poco laje, ¿eh? Bueno Así es Y así es ¿Qué pasa? Como terminaré El juego ¡Woo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Ya ha pasado? No veo nada ¿Está matado? ¿De dónde? ¡Estoy en Highbox! ¡Está mechado, Jesús! ¡Me han echado el server! ¡Que he terminado! Ya está, ya ha terminado ¿Qué quieres que haga más? Pues, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un buen trato Reventad el botón de like Suscribíos Pasad por el canal de la arcilla Que está en la descripción Y aquí os recomiendo Dos nuevos vídeos ¡Adiós! ¡No pecado!